En un minuto aproximadamente estaremos entrando a la ciudad de Jallalía para allá vamos a enviar una medicina a la familia a ver si llega esperamos en Dios que sus ángeles custodien esta mercancía y nos permita que los ajenos de los dueños se apoderen de ella yo dije los ajenos de los dueños bueno, los dueños de los ajenos el hebreo mentiré todo al revés los primeros últimos del modo que leo es así estoy hablando es parecido como el inglés atrás, adelante, al medio